Y aquí está la rutina de entrenamiento sin equipo de Jungkook de BTS Jungkook una vez reveló su rutina de entrenamiento completo Que no requiere ningún equipo y se puede hacer fácilmente en casa Independientemente de su nivel de condición física Cualquiera puede participar para un desafío más difícil Repite el circuito tantas veces como quieras Prepárate para ser rasgado como Jungkook 1. 20 sentadillas Siéntate y mantén las rodillas detrás de los dedos de los pies Mientras te pones en cunclillas al igual que Jungkook Puedes extender los brazos para un mayor equilibrio 2. 20 flexiones Puedes hacer lagartijas estándar o lagartijas asistidas de rodillas Según tu nivel de habilidad Aunque las de rodillas se me hace que están mucho más difíciles O por lo menos sientes más esfuerzo en el pecho Están un poco infravaloradas pero sí son difíciles 3. 20 sentadillas con salto Al levantarse de la posición de cunclillas empuje con los talones y salte 4. 20 flexiones en pica Comenzamos en una posición de tabla Y levanta tu cuerpo en forma de B como Jungkook Baja la parte superior del cuerpo al suelo Y vuelve a la posición inicial durante una repetición Bueno estas son creo que de las más difíciles Están bien difíciles Porque pones todo tu peso en tus brazos También ve a ver mi video donde hice esta rutina Y también mi rutina de ejercicio Donde hice la rutina de Jungkook 5. 10 tablones de homóplato También conocidos como flexiones de plancha escapular Baja el cuerpo hacia arriba y hacia abajo Similar al movimiento de una flexión de brazos durante una repetición 6. 20 escaladores O como se les dice en inglés Mountain climbers En una posición de tabla ligeramente elevada Lleva las rodillas al pecho 7. 20 abdominales Usa movimientos lentos y controlados sin forzar tu cuello Para obtener abdominales como Jungkook 8. 15 burpees Desde la posición de pie agáchate y salta O párate de una posición de tabla Salta, retrocede y ponte de pie para completar una repetición A nadie le gustan las burpees Pero inténtalo si quieres tener el cuerpo de Jungkook 9. 20 elevaciones de pierna Con la espalda en el suelo Sube lentamente las piernas 90 grados Y baja la espalda al suelo durante una repetición ¿Ya sientes la quemadura? 10. 20 supermans Con el estómago plano sobre el suelo Levanta los brazos y las piernas hacia arriba Y hacia abajo durante una repetición Felicidades Completaste los ejercicios de Jungkook Ahora intenta repetir el circuito Oh my god Apenas que ves terminado y intenta repetirlo otra vez LOL Bueno, like por eso Like por la morición al final Y hoy y Crush confirman su relación Recientemente los medios coreanos comenzaron a correr el rumor De una posible relación entre la idol de Red Velvet Y el intérprete de With You Pasaría poco tiempo para que sus respectivas agencias Confirmaran la noticia Y sorprendieran a los fans de estos artistas Pin Nation y SM Entertainment publicaron comunicados relacionados a Joy y Crush Comenzaron a conocerse como compañeros de la industria musical Pero a poco a poco pudieron acercarse y su relación evolucionó Por lo que ahora se están conociendo con buenos sentimientos el uno por el otro Poco tiempo después los cantantes también se comunicaron con sus admiradores Y confesaron que les hubiera gustado compartir la noticia directamente Pero los reportes comenzaron a salir de manera temprana e inesperada Tomándolos por sorpresa Joy y Crush se disculparon en caso de haber causado preocupación o malestar a sus admiradores Pero se comprometieron a trabajar para seguir dando alegrías a sus fans Mientras tanto Crush publicó un dulce mensaje acerca de la integrante de Red Velvet Que aceleró los corazones Gracias a una persona tan brillante y positiva últimamente he reído más Y mi corazón se ha vuelto más saludable Solo hemos comenzado lenta y seriamente al descubrir los sentimientos del otro El año pasado el artista de Pin Nation lanzó una colaboración junto a Joy Con el nombre de My Day Se trata de una suave melodía que cuenta con su propio MV Y los vemos interactuar de manera adorable Todo parece indicar que luego de trabajar juntos también se mantuvieron en contacto Y fue así que gradualmente desarrollaron sentimientos románticos Que los motivaron a comenzar a salir como pareja La confirmación del romance entre Joy y Crush Ha recibido comentarios positivos y el apoyo de los fans de ambos Les deseamos felicidad a esta nueva pareja en la industria musical coreana Y Jungkook brilla en el anuario especial de Beyoncé Jeon Jungkook es un artista surcoreano muy reconocido, querido y amado en todo el mundo Desde que debutó en 2013 con BTS ha crecido un poco más Y no solamente en edad, pues también ha tenido una gran evolución como idol y como ser humano No se vea que Beyoncé estaba enamorada de la voz de Jungkook Cuando lo escuchó simplemente quedó cautivada Y es que el idol de BTS es realmente talentoso y tiene una voz que logra seducir a cualquiera Es por eso que tiene tantos fans que son parte de ARMY Al parecer la voz y personalidad de Jungkook se quedaron tatuadas en la mente de Beyoncé Pues la artista hizo un anuncio especial desde que decidió agregar a JK también En la página web oficial de Beyoncé la artista creó un anuario especial De todos sus artistas favoritos que son del signo zodiacal Virgo Y obviamente el Golden Magny no podía faltar Y lo podemos ver cuando era bebé en el sitio web de la cantante ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente te ayudaré enseñándote coreano Y con mi curso obviamente de coreano Donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos obviamente maestros coreanos Obviamente nativos Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de Whatsapp a este número para darte la información Amy no no volverá a estar en un drama como Voice Over Flowers La carrera de este actor coreano es sorprendente Tiene una trayectoria llena de éxitos, premios y múltiples proyectos No solo en dramas y películas sino también en campañas publicitarias De turismo y más Amy no es conocido alrededor del mundo Y por ello sabe muy bien que debe estar realmente comprometido con su trabajo Cuando comenzaba a actuar era como verlo tomar roles juveniles en series escolares Y de hecho fue así que llegaría su despegue a la fama a través de Voice Over Flowers Actualmente ya tiene 34 años Y mientras su éxito sigue creciendo Él ha tomado la iniciativa para evolucionar y transformarse Con el paso del tiempo no solo su día a día ha cambiado Sino que también está prestando atención especial a los papeles que toma Cuando esta celebridad estaba promocionando el estreno de The King Eternal Monarch El cast se reunió en una conferencia de prensa Y fue así que el actor compartió la manera en la que se sentía en esta etapa de su vida Pues han pasado 3 años desde su último drama Fue ahí que reveló haberse tomado un tiempo para analizar los trabajos que ha realizado hasta el momento Así como la importancia de mostrar que había crecido Por eso ahora está tomando en cuenta que quiere representarse como un hombre de sus 30 años Pues piensa que serán las facetas más adecuadas para él A pesar de ello admitió que más allá de lo que pueda analizar y reflexionar Cuando se encuentra dentro del set listo para filmar Simplemente se deja llevar y disfrutar lo que hace Así que en lugar de forzar algo en su carrera Trata de llevar a sus personajes con naturalidad Y mostrando lo mejor que sabe hacer Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto para felicitar a Jungkook en su cumpleaños Ya saben que faltan aproximadamente 2 semanas o menos de 2 semanas para el cumpleaños de Jungkook Y esta chica dijo que básicamente las reglas son las siguientes Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jungkook Solo apréndete la parte que cantarás Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez el 25 de agosto para editarlo Con el de las demás ARMYs Y lo publicaremos antes del 1 de septiembre Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez O no sé si ella, pero pues el fandom Yo no tengo nada que ver Pero también si quieres me lo puedes mandar obviamente A mi correo que es coreymas.hotmail.com Y yo se lo mandaré a ella Treinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.